Después de dos semanas de preparación física y general en la playa Rancho Luna, sorteando las limitaciones de combustible, la preselección de béisbol de esquifogos a la Serie 60 continuó este martes el programa de preparación en su cuartel general con juegos de pelota. Alain Álvarez, mentor de los elefantes, dio sus consideraciones sobre el programa de entrenamiento y las expectativas de los paquidermos para la Serie 60. Tuvimos enseñado dos semanas en la playa, en el área de Rancho Luna, y de ella pudimos complementar una. Sabemos el tema y la situación actual que tiene el país con el tema de combustible y demás. Tuvimos que hacer algunas ecuaciones en la sede donde nos estamos quedando, en Pazacaballo. Esta tercera semana mantenemos el trabajo de preparación general y le incluimos ya también en el orden táctico el juego, los juegos de control, juegos evaluativos para ir valorando la conformación del equipo. Ya que estamos muy próximos a la Serie Nacional, solo nos restan seis semanas de preparación y ahí es donde pensamos entre las semanas tres y cuatro dar unos cortes aunque no sean definitivos, es decir, lo más cercano posible al equipo. La fortaleza del equipo, primeramente, es que repiten la mayoría de los atletas, es decir, que a diferencia de otros años que teníamos muchos atletas novatos, tenemos ahora como fortaleza que es un equipo un poquito más sólido, más comparto, con más experiencia y que hay muy pocas inclusiones de atletas novatos. Eso siempre es importante resaltarlo. ¿Qué puede decir la afición sin foguera de los elefantes en la Serie 60? Que confíen en los elefantes, que confíen en el trabajo que se está haciendo. Los muchachos están entregándose al máximo los entrenamientos, están muy entusiasmados con todo lo que se vivió y que quieren, bueno, por supuesto, volver a repetirlo, que apoyen al equipo en todo lo que sea, sobre todo en la asistencia a los estadios, que le den la confianza y que esperen lo mejor de los elefantes. Después de que en la temporada 59 el equipo sin foguero se incluyera entre los seis mejores del país, para el torneo que está por comenzar no pueden ser otros pronósticos que volver a incluirse entre los seis mejores o pasar a la gran final. Algo difícil pero no imposible y sobre todo porque la afición del centro-sud de Cuba hace mucho tiempo está esperando por un título nacional. Desde el Sin Fuego Primitivo González, Sistema Informativo de la Tradición Cubana. ¡Gracias!